www.autoferialorenzo.com Y accede a nuestro stock, estés donde estés Te esperamos en nuestras sucursales San Martín Sur y La Valle, Mendoza En San Rafael, Avenida Mitre 765 En San Luis, España 1150 Autoferia by Lorenzo Grupo Lorenzo Continuamos en Mañana es Tarde Y bueno, un poco de actualidad En este caso en la provincia de Chaco Estamos en comunicación con Javier Muñiz Periodista chaqueño que nos va a comentar las repercusiones De los resultados de las elecciones en Chaco Yo ya que los chaqueños definieron Quién será el próximo ganador de la provincia El radical Leandro Sdero Quien se impuso en las urnas con una ventaja De 6 puntos sobre el oficialista Jorge Capitanich Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto volver a hablar con vos En este caso de política, pero también vamos a tratar Otro tema con el que salemos a estar charlando con vos ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos Muy buena jornada Lindo, agradable, con una tranquilidad rara En la ciudad de Resistencia Pero bien, todo tranquilo Bien, bien, bien Bueno, a propósito de esto, ¿no? De su domingo ocupado que han tenido Por el tema de las elecciones Me imagino cubriendo en varias sedes ¿Cuáles son las repercusiones el día después? Bueno, mira, el día después hay mucha tranquilidad En la provincia de Chaco Especialmente en Resistencia, en la capital Una tranquilidad que hacía falta Era muy necesaria Bien Vos sabés que también tiene que ver esto Con el impacto que genera esto De tantas elecciones consecutivas Y la posibilidad de una elección De una próxima elección Que hubiera ocurrido en el caso De emparejar un poco más los números En los dos sectores Hablando de este ballotage Que finalmente nos se dio Bueno, esta tranquilidad que necesitamos Y es un poco A ver cómo decirlo para que se entienda Es como mantenerse el aire contenido En los pulmones durante mucho tiempo Y en algún momento Puedes soltar ese aire Es algo así Es como una tranquilidad Es como largar todo lo que uno tenía adentro Y descansar un poquito también Para prepararse para lo que se ve Sí, bueno Sabemos que los radicales Recuperaron la provincia Tras 16 años de hegemonía peronista ¿No? También puede haber sido por ese lado Sí Mira, en cierto modo Hay que entender que No se trata de un 100% De votos a favor del radicalismo Tampoco se trata de un porcentaje Muy elevado de votantes Que apoyaron a Leandro Esdero Se trata del 46% Si bien es la mayoría También queda un 54% Que o bien votó en blanco O votó otro sector O no estaba conforme Con la propuesta de Esdero Claro Lo que tienen que trabajar La diferencia de votos Es muy baja Lo que tienen que trabajar mucho Ahora es en conquistar El corazón de los chaqueños A través de lo que sería la gestión Sí Habrá que esperar Lo que ocurra a partir de diciembre Pero un poco Ese es el termómetro que tenemos Y un poco el espíritu Que se percibe en la provincia de Chaco Javier ¿Cuál es el perfil Que tiene el gobernador electo? Perdón, repetirme por favor la pregunta El perfil que tiene el gobernador electo ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere para Chaco? Mirá Es un gobernador Que viene de gestiones en el Ejecutivo Pero siempre como segunda Fuer Como segunda Segunda de una gestión Él fue Secretario de Gobierno De la Municipalidad de Resistencia Fue Que se ve gabinete De la De la intendenta Aida Yala La intendenta Que estuvo ocho años De gestión En el frente De la capital De la provincia Él es diputado provincial En este momento Ya fue anteriormente También legislador Él estuvo al frente De la De la Regional de Anses En la región Mea De la región norte Perdón Y estuvo trabajando muy fuerte Desde esa Desde esa parte Estuvo muy vinculado Al gobierno macrista A partir de esa De esa gestión En el Anses Como ejecutivo Así que de alguna manera Tiene Las experiencias Las tiene Como para poder Llegar adelante Por lo menos Es una gestión administrativa Administrar el gobierno De la provincia Veremos si está a la altura De administrar Este gobierno De la provincia Porque no es un gobierno Normal No es una provincia Que esté Funcionando al 100% De su capacidad Desde el punto de vista Inclusive Hablamos de lo comercial Hablamos de lo industrial Es una provincia Que está trabajando Muy fuerte Para tratar De no De no generar Mayor cantidad De situaciones De pobreza Acá hay mucha Contención Sí Y eso es lo que También preocupa ¿No? Que hay que salir De la contención Para generar Realmente un espacio En el que La provincia Se maneje Ya un poco Más independiente Del gobierno O de los gobiernos Y de alguna manera Mantener el poder Para el justiciatismo Durante mucho tiempo Se apoya en esto ¿No? En lo de Mantener algún tipo De necesidad vigente Para poder A través de esa necesidad Ir concretando soluciones A quien lo necesite Pero tenerlo medianamente Controlado por ese lado Es algo que mucho Se cuestionó En la provincia Y que en muchos tiempos Se cuestionó También en la República Argentina La única manera La única razón Que pueda meritar Tener la cantidad De pobres que tenemos Tiene que ver Con el control Con el control Del Estado Hacia la gente Que gobierna ¿No? O si yo tengo Lo que voy a necesitar Para hacer lo que yo quiero Para poder tenerlo Digamos Es una cosa así Entonces bueno Lo que tiene que ver Es ver Cómo va a manejar Esta situación Porque tenemos Un porcentaje de pobreza Muy elevado En la provincia del Chaco Un porcentaje de inigencia También Acá tenemos Una necesidad De reforzar Las pymes De reforzar La productividad La producción De darle mucha importancia Al comerciante Porque nosotros No tenemos Una producción propia De nada Que nos destaque En este momento Como hace muchos años Fue la Lurdón Por ejemplo Entonces Tenés una necesidad Muy importante De prestar atención A las economías regionales Pero dentro De las diferentes Resiones del Chaco En el interior del Chaco Tenés productores De diferentes tipos De producción Agrícola Ganadera Pero también En la capital De la provincia Y en el área Metropolitana Tenés un movimiento Comercial Súper importante Dependemos mucho También del ingreso Del turismo A la provincia Nosotros somos Una provincia De paso Para el turismo Local También para el turismo Nacional Internacional Estamos en una De las rutas Más importantes Del Mercosur De hecho Somos una De las provincias Centrales Del Mercosur Imaginate vos Que la provincia De Chaco Tiene un potencial Extraordinario Pero que por alguna Razón No despega nunca Creo que a Lero Le toca trabajar Mucho en profundidad De esto Y no descuidar Lo que genera Los ingresos Que en definitiva Va a pagar los impuestos Que van a sostener La provincia Que son Básicamente Las empresas Las industrias Las pymes Y el Congreso Es lo básico Si no tenés Alguien que pague Los impuestos Y vos todo el tiempo Estás dando dádivas Estás dando siempre Alguna solución Desde lo institucional No podés sostener Una provincia Porque a algún lado Tiene que ser el dinero Que pague Los gastos Que tiene que haber Tenemos Un enorme porcentaje De empleados públicos Tenemos un problema En la provincia Que es justamente Este crecimiento Del sector público En desmedro De lo que es El sector privado Que termina siendo Siempre quien Aporta Acá te genera Un aumento de sueldos Al salario Del empleado público Y ese aumento Y ese aumento del sueldo Lo pagás con impuestos No viene de otro lado Entonces vos tenés Que reforzar también Lo que genera Esos recursos económicos Para poder llevar La plata al Estado Digamos Es un 2 más 2, 4 No soy economista Soy periodista Pero no hace falta Muchos números Guardarse cuenta De que si vos no tenés Ingresos No podés pagar Si no podés pagar El Estado No puede sostener La estructura Y si el Estado No se tiene las características El gobierno se pierde Bueno Pasaron un montón de cosas Y especialmente La debacle De la situación Del gobierno provincial actual Tuvo su eje central En el caso Cecilia Crisó Claro Es una de las preguntas Que te íbamos a decir ¿Influyó en el resultado Decís vos? Sí Sí, sí Absolutamente A ver Te explico por qué Capitanich Es un excelente político No le voy a faltar El respeto Es un tipo Extraordinariamente Inteligente Pero yo lo llamo Un animal político Es un tipo Que es De política Sabe mucho De discursos Conoce demasiado Es un Es un tipo Con una capacidad De convencimiento Increíblemente buena De hecho Fue tres veces gobernador A partir del convencimiento De la gente De que su gestión Iba a ser la mejor Y de repente Se encuentra con algo Que él no puede explicar El tipo Que explica todo Se encuentra con algo Que no puede explicar El tipo Que responde Cualquier pregunta No puede responder Donde está Cecilia Entonces te encontrás Con un problema Encontraron el talón De Quiles De este señor Que fue producto De un sector Al que él O ellos Porque en realidad Varios funcionarios No solamente Si vos decís Capitanich Es el creador De Merenciano Sena No, no es así Capitanich Es el gobernador Con el que Merenciano Sena Negociaba En los últimos tiempos Y que obtenía recursos Del Estado Hasta ahí Es el punto En realidad Merenciano Sena Nace en el año 98 Con la gestión De Andalucía Rosas Entonces Hay todo un crecimiento En estos sectores ¿Te parás? Sí, no, no No sabía eso En el año que nace Y con quién No, en el año que nace Nace cuando empiezan Los piquetes Y cuando empiezan A dar manifestaciones A cercanía del año 2000 Cuando el 2001 Se nos venía encima Ahí fue La gran El gran crecimiento De los movimientos sociales Los piquetes Recorremos lo que fue En algún momento Los piquetes En el sur de la Argentina Cuando mataron A un docente Bueno, había empezó Lo que eran Los cortes de ruta Fueron los primeros Cortes de ruta En Plaza Wimpo Creo que fue El lugar Donde hubo Este problema Bueno Así que imaginate Lo que Bueno, desde ahí Viene Merenciano Sena Ya trabajando Con los sectores Gubernamentales Sacando bolsa De mercadería Para poder Alimentar a los sectores Más vulnerables En el 2001 Mucha gente No contaba con un gobierno Que los sostenga Como correspondía Porque no les llegaba La mercadería Y eran los movimientos sociales Lo que iban a presionar Al Estado Y ahí empezaban A bajar los cursos Y bueno, ese crecimiento Termina en una potencia Tremenda Desde el punto de vista De la fuerza Que tienen como poder Algunos movimientos sociales Es lo que estaba En Merenciano Sena Con el movimiento Que llevaba su nombre La historia es bastante Más larga Pero en definitiva El Capitán Nietzsche Lo que le dañó muchísimo La posibilidad de llegar Fue justamente El caso Cecilia Porque acá en el Chaco Las cosas son muy claras La política puede hacer Lo que quiera Y uno se lo aguanta Porque es parte del juego Pero no toquen Pero no toquen a los chicos Y no toquen a las familias Es el punto del mensaje Que dejó la gente Acá tocaron a la hija De una mujer Y acá tocaron a una familia Entonces la gente Yo creo que le está pasando Factura de esto Aparte de que Bueno, sí Fue perdiendo credibilidad En algunos aspectos Porque muchas de las cosas Que estaba proponiendo Son cosas que había propuesto Y que no se hicieron Entonces Hay un combo Pero Cecilia Creo que El eje fundamental Que además del gobernador Y que se votó Por legislador provincial La intendencia También ¿Cómo fue los resultados? Si es que lo hubieron de ser Mira, se votaron Legisladores provinciales De los legisladores provinciales Se repartieron 8 y 8 Cada sector ganador En este caso Entre el punto por el cambio Y frontechaqueño Entre casi tenis O cero Quedaron 8 para cada sector O sea, son 16 legisladores Los que se renuevan El 9 de diciembre Y algunas intendencias No todas Algunas intendencias Habían desdoblado Y otras Que son tres Las que desdoblaron En realidad Que votan el 5 de noviembre Que son La intendencia de Macallé La intendencia de resistencia Capital de la provincia Y la intendencia de A ver, no me estoy acordando No me estoy acordando Ah, de Iquitilipi De Iquitilipi Son las tres Intendencias Que se van A elegir ahora El 5 de noviembre El resto de los municipios Votaron en la jornada de ayer Y los 16 legisladores Que veremos Cómo se reparten ahora Y quiénes van a ser Los que van a entrar A tomar lugar En sus bancas El 10 de diciembre Es decir Que en legisladores Estuvo ahí Parejo Empate hubo 8 a 8 8 a 8 Por eso te decía Mirá, el porcentaje Fue muy Muy chico A ver Los 5 puntos Que perdió Capitanich Son los 5 puntos Que llevó Gustavo Martínez Gustavo Martínez Era el peronista Más opositor A Capitanich Dentro de su propio frente Estamos El Frente Ser Es un frente Que se concretó A través de disidencias Es decir Los partidos políticos Tienen disidentes Tiene gente Que no está de acuerdo Con su propio partido Un político Que es el intendente actual De resistencia Gustavo Martínez Vio este perfil Y empezó a agruparlos A todos Y conformó un frente Que se llama Frente Ser Ese Frente Ser Llevó el 5% De los votos En esta elección El Frente Ser Y ese 5% Esos 5 puntos Que llevó El Frente Ser Son los 5 puntos Que hubieran generado El Balotage Es decir Que mucha gente Hace responsable A Gustavo Martínez De lo que ocurrió Con las inspecciones Y no haber llegado Al Balotage Y en el Balotage Las cosas Iban a ser diferentes Porque toda la gente Que no estaba Ni con el Frente Chaqueño Ni junto por el cambio Iba a acompañar En el Balotage A Al actual Gobernador A Jorge Capitanich Claro Era para negociar Digamos Quisieron negociar Jugar a negociar La política Y nos salió mal Eso es lo que entiendo Que ocurrió Porque todos Pero en el plan Y finalmente Se lleva todo De Leandro Claro Algunos dicen Que Después También Se dieron de baja A muchos planes Sociales Que Pertenecían A la agrupación De Merenciano Sena ¿Es verdad eso? Mira No se dieron baja Planes sociales Se está haciendo Un control exhaustivo Sobre el tema De la fundación La fundación Acuña Que es la fundación Que regulaba Que trabajaba Desde adentro Del movimiento Se hizo Un trabajo fuerte Desde el punto de vista Legal con esa fundación De hecho Se le va a dar de baja Creo que En el mes de septiembre Ahora en estos días Se le daba de baja A la fundación Ya quedaba sin efecto Aparte de esto Bueno Los movimientos sociales De hecho Tienen planes sociales Y programas sociales Quienes están Dentro del movimiento Social Dentro de los programas Sociales Como corresponde Esas personas Continúan cobrando Sin problema Y prestando el servicio Haciendo una contraprestación Hay una escuela Que funciona En el barrio Merenciano Que es la que tiene Prácticamente Gran cantidad De personal Que era pagado O es pagado Por el Estado Es una escuela Pública De gestión social Es decir La escuela es pública A los docentes Les paga el Estado Pero la coordina Un movimiento social En este caso El movimiento Merenciano En esta escuela Hay mucha gente Que tiene programas sociales Esa gente Sigue cobrando Los programas sociales No se han dado de baja Sino que lo que se ha hecho Fue reestructurar Por la situación del movimiento Ya dejó de ser un movimiento Ya no existe como tal Claro Es decir Nosotros le decimos Movimiento En realidad Ya no existe ese movimiento Ahora son Vecinos del barrio Absolutamente independientes Ya no tienen esa 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 dirigencia Política y social Que tenían en su momento Ahora son Vecinos independientes Y cada uno Continúa con su vida Independiente Y tendrán Sus planes sociales Y sus programas Porque el movimiento Dejó de funcionar como tal Pero no hay No hay Digamos A ver No hay ninguna suerte De venganza De sacarle cosas a la gente Porque acá hay Hay tres culpables Que están siendo Tres personas Que son acusadas De culpables Del asesinato De Cecilia Y hay Cuatro cómplices No es que el barrio Entero Tiene algo que ver Con esto Son siete personas Y están todas Enjuiciadas Están todas Esperando El proceso judicial Esperando el juicio Y los vecinos Tienen que tener Una vida Absolutamente normal De hecho El golpe más fuerte Que tuvo ese movimiento Fue la acusación De todo el mundo De que el movimiento Estaba lleno de asesinos No era así Nunca fue así Estamos acá Nadie puede ser responsable Del comportamiento Individual de otro Por supuesto Y esto es lo que planteó Siempre Capitanich Mucha gente lo entendió Otros no Pero Capitanich Planteó esto Lo cierto es que Si bien No son responsables Del comportamiento individual Si el Estado El gobierno En este caso Es responsable De haber otorgado El nivel de poder Que ellos tenían Desde el punto de vista económico Al no llevar un control De cómo se están manejando Los recursos O por lo menos Al no poder mostrar De alguna manera Un freno Al crecimiento Desde el punto de vista De cómo ellos Controlaban a la gente En el movimiento Hay cosas muy puntuales Está clarísimo Javier Última de mi parte Las elecciones ayer Todo se llevó a cabo Con tranquilidad En paz No hubo grandes denuncias O hubo inconvenientes Y hoy Lo demuestra Cómo han Amanecido la provincia Con tranquilidad Totalmente Vos sabés que También hablábamos Ayer mucho entre nosotros Acá entre los periodistas De la tranquilidad Que veíamos En todas las escuelas Yo creo que hay Una particularidad En esto La gente Sabía Lo que estaba haciendo Yo soy partidario De pensar En que el pueblo Cuando vota No se equivoca Jamás se equivoca Y que el pueblo Cuando vota O decide Quién quiere que lo gobierne O le deja un mensaje A quien lo gobernó mal O a quien no cree Que lo gobernó Como quería Entonces me parece Que pasa por ese Lado La gente fue Extremadamente tranquila Al votar La verdad que tenemos Una provincia En la que por lo menos Hasta acá Se puede empezar A ver que estamos Aprendiendo A cumplir Con nuestra Con nuestra vida civil Desde el punto de vista De las obligaciones De estas Con estas características Me parece que se está Me parece que se está votando Tranquilo Se está votando bien Una tranquilidad Impresionante Te repito Es una tranquilidad Que el Chaco Necesitaba Es una tranquilidad Que resistencia Necesitaba Yo siempre digo Que el 6 de junio De 2023 Resistencia Dejó de sonreír Nosotros no veíamos Tanta tranquilidad Y a la gente Tan bien Y tan cómoda Por lo menos Tan poco comprimida Desde las emociones No los veía Desde lo ocurrido Con Cecilia La verdad que fueron Dos meses muy duros Desde el punto de vista Social Y emocionalmente Dos meses bastante Bastante complicados A todos los que Los que vivimos En resistencia Y hoy estamos respirando Es un aire diferente Y hay una posibilidad De que algo cambie Veremos que pasa Porque también dependemos De Buenos Aires Y de lo que ocurra En octubre Veremos como sigue esto Y esperemos que El actual gobernador Ya electo Leandro Jero Pueda llevar Los destinos De la provincia De Buen Puerto Que definitivamente Alguien esté manejando Las cosas Para llevar Una tranquilidad Un poquito mejor Un poco de aire fresco Así es Así es Javier Bueno Muchísimas gracias Por este informe Muy completo Por supuesto Que charlamos Nos enteramos de todo Y bueno Te agradecemos La comunicación Hemos estado hablando De otros temas También en particular Con vos En este momento Quisimos centrarnos Solamente En lo que fueron Las elecciones Así que te agradecemos La comunicación Y seguiremos en contacto Dale Un abrazo grande Para todos Que Dios nos bendiga Cuidarse mucho Y saluda a toda la gente Por ahí Gracias Un abrazo Estuvimos en comunicación Con Javier Muñiz Periodista de Chaco Que nos comentó Las repercusiones De los resultados De las elecciones Ya que el radical Leandro Sdero Ganó Y será el próximo gobernador Vamos a una pausa Y continuamos Con más Mañana es tarde Música Música